Juan de Ávila Juan de Ávila Él es el propietario y director general de esta empresa que se llama Desmex Solar Así es, ¿qué tal Víctor Juan? Muy buenos días, gracias por la invitación de tus órganos Pues Juan anda maravillado con lo que están haciendo ustedes Pues invítalo para hablar con Carlos porque esto sin duda tiene mucho que ver el asunto del costo de la energía Ahora con el incremento que se acaba de anunciar a partir de este 1 de noviembre En las tarifas eléctricas para el sector industrial, también sector comercial Y también usuarios domésticos de alto consumo Que son, dice Comisión Federal de Electricidad, el 1% de los hogares mexicanos Pero bueno, ya sabemos cómo se consume energía eléctrica aquí ¿Qué es lo que viene en cuanto a alternativas, Juan? Y lo que has estado checando en estos días ¿Qué alternativas tenemos para no gastar tanto en energía eléctrica? Porque hay casos de familias que están en la iniciativa o pagan la luz o comen O compras la despensa o pagas el recibo de luz Exactamente, y bueno, la mejor alternativa que hay La más segura, eficaz, limpia, verde, transparente, que no contamina Es la energía solar Y ahí sí la verdad cedo la palabra a Carlos Porque él es un experto en el tema Tuve la oportunidad de estar ahí en su oficina Y de ver algunas instalaciones que han hecho Y de cómo funciona Y no le quito más tiempo para que él nos explique cómo funciona Y que, pues él dice El lema de su negocio es Deja que el sol pague tu recibo No, pues yo encantado Vamos Yo te di que decías el sol de Sinaloa Dije alguna promoción del sol de Sinaloa No, no, Eduardo empezó así a terminar Eso se le dio miedo Carlos, ¿cómo fue que empezaron ustedes con este negocio? Tenemos el primer incremento Es una tendencia mundial Viene muy fuerte pegando la energía solar Nosotros en Desmex Solar estamos comprometidos a enfocarnos En encontrar la manera de que la familia Y sobre todo el industrial, el comerciante, la gente de trabajo Pues deje de pagar un poquito, mucho la luz Y se vuelva verde, ¿no? Que es una tendencia que está funcionando bastante bien De energía limpia y energía mucho más barata ¿De qué diferencia estamos hablando de tarifas? Porque Juan decía, no, la verdad es que sí Está bastante atractivo Sí, nosotros aquí en Sinaloa tenemos una tarifa 1F Que tiene un subsidio como de 2.500 kilowatts al mes En época de verano y 200 en época de invierno Que por cierto, ayer le recordamos a la audiencia Y aprovecho para hacerlo Ya no tenemos el subsidio desde ayer Así que hay que bajarle el consumo de energía eléctrica Así es Mira, pues entrando ahorita al tema de cómo funciona Si te parece, cómo funciona un panel solar Y contestando algunas preguntas que nos hacen Nuestros amigos o clientes ahí por Facebook Seguidos nos dicen Oye, tengo una casa con dos cuartos Y necesito saber cuántos paneles quiero meter Necesito para mi casa Es un tema muy común Sí La realidad de las cosas es que para hacerte un estudio personalizado Necesitamos el consumo de luz El histórico de consumo de luz de la casa De esa manera nosotros podemos proyectar Cuánto es lo que las unidades de energía a kilowatt hora Consumen tu casa Y te hacemos una propuesta exacta a tu estilo de vida Para que dejes de pagar el exceso de luz Que es la parte cara Cuando te brincas del subsidio Sí, pero esto de la energía solar Juan, en otros estados ya es un tema muy normal Digamos, ya se ha avanzado Digamos, en Nuevo León ¿En qué otros estados? A ver, en Jalisco Pues ahorita en parte de Sonora Sonora, claro Sonora, en el Bajío, en el centro Ahí aparecen parques fotovoltaicos Sí Pero estamos empezando Estamos en pañales en el país Sí, aquí en el estado En el estado, sobre todo aquí en Culacán Por ejemplo una empresa Por ejemplo tú, Juan Tu empresa No, no, fue el primer cálculo que hice Lo que pagas de luz Exactamente Porque además tú Tienes un alto consumo de energía eléctrica Trabajas con equipos electrónicos y todo esto Haz de cuenta que Funciona de la siguiente manera Ven tu recibo Entonces ven que Gastas entre 3 mil y 4 mil pesos de luz Entonces hacen ese cálculo De cuántos paneles necesitan Te los ponen Este Y además te los financian Entonces Dejas de pagar los 3 o 4 mil pesos a CFE Y se los empiezas a pagar A la empresa que te los financia Que en este caso es Desmex Y este Al final de 5 o 6 años Pues ya El recibo te llega de 80 pesos De 20 pesos De 100 pesos Porque toda la energía que estás consumiendo Es la que generas A través de los paneles Es que ellos te instalan Entonces pues La verdad es que No tiene pierde Así es Y bueno Aquí contra lo que pudieran pensar Algunos No se trata Esta Esta cápsula De una Un Un infomercial O le estamos haciendo publicidad Ni si no te estamos cobrando Por esto No 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 Simplemente Es un tema Que en materia de tecnología Resulta interesante Y sobre todo Por las altas tarifas De energía eléctrica Así es El alto consumo Que tenemos en esta zona Pues impacta mucho En los costos De producción De operación De las empresas Ustedes que van ¿Cuánto tiempo tienen con esto? Mira El corporativo Tenemos 23 Este Hay 23 Tiendas a nivel nacional Tenemos de 20 años Nosotros tenemos un año Aquí en Sinaloa Este Ya estamos haciendo proyectos Fuera de Puyacán Tenemos otros proyectos En La Baja Barabares Agrícolas Incluso Hay un Hay un Empresario fuerte De la región Que le estamos cotizando Un parque Una granja solar Aquí De 10 megas De 10 megas De 10 megas Entonces Esta energía solar Fotovoltaica Es verdad Así es Es la Digamos Convertir la energía solar En energía eléctrica Así es Este proceso Sí No debe ser fácil ¿No? Pues mira Para ustedes Probablemente sí Pues pero Para entenderlo ¿Cómo funciona? Tú has estado siempre Con energía eléctrica Con ese concepto De energía eléctrica Los postes Los cables Que te llevan la energía Y el medidor Que te está sangrando De economía De una barbaridad ¿Cómo le haces Para cambiar ese esquema? ¿No Juan? O sea ¿Cómo cambias el esquema De que con unos Paneles solares Lleva un inversorcito Parece un asunto de magia No No Son aparatitos Al final de cuentas Claro Baja la energía solar Entra el inversor Y el enchufe Sigue siendo el mismo Y tienes tu mufa Y tienes todo igual ¿Y qué pasa? Aquí pregunto una persona Cuando tenemos Largos periodos De nublados Y lluvias Y no tenemos sol ¿Qué pasa con energía solar? Pues obviamente Los paneles Este No están trabajando Al cien ¿No? Este Baja y se reduce Un poco La generación de energía La realidad es De que aquí en Sinaloa Si te fijas En la franja De todo México Sinaloa Sonora Y La Baja Son donde mejor Día de luz Tenemos para Para los paneles ¿No? Sí Dice Tengo una Tengo una casa No la estoy habitando Me llegaron 70 pesos De luz Me imagino Cuando la habita Bueno es que ahora Una tarifa mínima ¿No? Sí Así es Consumo mínimo Consumo mínimo Efectivamente Aquí me dice Esta ya es una tendencia Mundial Hace menos de un mes Vi una nota Donde en España Y el gobierno Ya quería Les quería cobrar Por la Cantación de energía solar El impuesto al sol El impuesto al sol En España Están bien adelantados ¿No? Me pregunta ¿Cuánto te cuesta Instalar un equipo solar? Entiendo Que es una energía Alternativa Es decir Una alternativa ¿No vas a cambiar Completamente Energía eléctrica Tu sistema normal Por los paneles solares ¿O sí? Y así los puedes cambiar Este Depende Depende del estilo De vida De cada familia ¿No? Entonces Nosotros te hacemos El traje a la medida Vamos viendo Qué es lo que necesitas Eso es ¿Es muy caro Para una casa de habitación? ¿Es muy cara la inversión? No Bueno Depende también De cuánto gastes de luz Si es una familia Que gasta 10 mil pesos mensuales Poner par en las solares Pues es cosa de risa Si es una familia Que gasta 100 pesos Pues es una inversión Muy cara Todo está en función De ver Este Tu estilo de vida Cuánto consumas Cuántos aires tienes Tenemos familias Que nos dicen ¿Sabes que yo tengo un aire? Sí Pero un aire Tal vez nos mando Prendes 3 horas al día Y a otra familia Tiene un solo aire Pero lo prende 24 horas Entonces Ahí es el cambio Hay personas que no apagan El aire en todo el día ¿No? Así es Y cuidado Porque ahí viene ya Lo fuerte del consumo De la energía eléctrica Con los foquitos de navidad Y todo eso Y no se va el calor Que tienes que usar El aire todavía Aquí lo que te decía Juan Ya para Casi para concluir Me dice que una persona Pues parece así como De no creerse Yo la verdad No lo creo totalmente Me gustaría experimentar Otra persona dice Valdría la pena Investigar si efectivamente Esto funciona Octavia Miranda dice ¿Valdría la pena Investigar si es real Esto del impuesto ¿El impuesto solar? Sí, pero esto es aquí en México No, esto es en España En España ¿Y qué pasa en la noche? Preguntan Juan, ¿tú ya estás usando? Te preguntan ¿Energía solar? Te escucho muy convencido Estamos en esa parte Lo primero que hice Fue cambiar toda la iluminación De la tienda A foquitos LED Que gastan Una mínima parte de energía Para así poder tener Menos celdas solares Porque entre menos celdas solares Pues más fácil está Y más barato ¿Y vas a conservar Digamos las dos instalaciones? No Ah, o sea La típica que está ahí Sí, ahí está ¿Qué pasa con tu medidor? Preguntan aquí ¿Qué pasa con el medidor? Si están las paneles solares O sea, ¿consumes menos energía? Qué buena pregunta Mira, lo que pasa Es que el CFE Te pone un medidor Que se llama bidireccional Que no es otra cosa Es que es un medidor Que cuando los paneles Generan más energía De la que tu casa necesita El medidor empieza A caminar hacia el revés Entonces cuando El medidor camina al revés Y luego Trae saldo a favor ¿Y eso es legal? Claro, claro Eso es legal ¿Eso es legal? Claro Ahí este Con mucho gusto Los podemos asesorar Perfecto Les damos un teléfono Porque aquí hay muchas preguntas Te hemos invitado Porque aquí Carlos Aguilar De ESMEC Está en Culiacán Es una empresa Es un corporativo Así es Están ustedes en Culiacán ¿En alguna otra ciudad del estado? Ahorita estamos aquí en Culiacán Solamente en Culiacán Así es ¿Qué teléfono te pueden llamar? Estamos en 455-86-33 455-86 86-33 33 Se le llaman fuera de Culiacán 667 Así es 455-86-33 Así es Pues qué bueno que viniste aquí al programa Muchísimas gracias Víctor Gracias Juan Escuchas con frecuencia a Juan de Ávila Claro Los buenos amigos Gracias por estar en sintonía con nosotros Muchas gracias Juan Víctor, gracias a ti Y al público que nos hace el favor de escucharnos Me dice que hagas recomendaciones en el próximo programa para ahorrar energía eléctrica Cambiar a foquitos Lo tocaste la semana pasada Igual el año pasado El año pasado De cómo cambiar a foquitos Pero cómo no Seguramente ya hay cosas nuevas del año pasado Sí, porque hablaste también hace poco de refrigeradores, de lavadoras y no sé qué Que ya la tecnología se está encargando de bajarle un poco el consumo Los motores inverter y hay lavadoras y desacondicionados que tienen motores inverter Y si consumen según la publicación de los de las lavadoras Que hasta 50% menos habrá que ver Préstenle una a Juan para que la ponga a prueba Unos dos meses Sí, 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 vamos calándola Muchas gracias Juan Víctor, gracias a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos Juan de Ávila y tu teléfono 172 0164 Yo se me llevan a hacer los tres primeros dígitos 172-0164 Cualquier duda que tengan no nos cobra Los miércoles es grapa Se ponen a la escuela con nosotros Totalmente gratis Totalmente Si ustedes tienen dudas de tablets, celulares, lo que sea computadoras Llámenle a Juan de Ávila 172-0164 0164 o escriban en el Twitter Arroba Compu Fórmula MX Perfecto, muchas gracias Carlos, un gusto saludar Muchísimas gracias Víctor, gracias Juan Saludos a todos Vamos a una pausa, son las 8 en punto Y regresamos Pensándolo bien el comentario de Javier Pérez Dables Tendremos los deportes ¡Gracias!